Diablos odio vivir en la calle, que puedo hacer para no vivir en la calle, ya se me voy a regresar a mi casa jajajajajaja Si, 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 si Hola de nuevo casa, bueno voy a entrar Bueno voy a jugar con mi PS5 oh pipa como te atreves a regresar a la casa ya te dijimos que estás prohibido de la casa y estás súper triple castigada por 21 98 23 54 90 6 8 mil años vete a tu habitación malcriada